Muy buenos días, hoy os voy a explicar para mí el método más rápido para conseguir grandes nevares imperfectos pero recordar que dentro de la imperfección está la perfección y personalmente podéis trabajar los perfectos con este método aunque a mí me gusta dejarlos un poco por libre para tener variedad en este caso luego jugamos con el árbol según el nevari que nos va creando es el método sin duda más rápido para ensanchar un buen nevari y os voy a explicar un poco como funciona aunque no tengo ahora mismo los medios para explicaros porque no estamos en época y básicamente se hace mediante el esquejado vamos a necesitar una tabla grande y vamos a ensanchar el nevari lo más rápido es con especies de fusión rápida como pueden ser los arces o los ficus en el cual vamos a coger esa tabla y le vamos a hacer 3 agujeros, 4 los que queráis y en cada agujero vamos a esquejar un esqueje, ¿vale? vamos a poner la tabla sobre el sustrato y vamos a introducir el esqueje como lo haríamos sin estar la tabla pero con la tabla por encima vamos a hacerlo con los agujeros bastante próximos en torno a un centímetro, centímetro y medio cada uno de otro de tal forma que esos esquejes cuando agarren van a empezar a engordar van a ahorcarse y van a empezar a engordar en este boquete de la tabla van a acumular toda la savia que va a circular hacia abajo o sea, la savia elaborada la savia bruta desde las raíces van a subir, van a alimentar el esqueje, va a crecer mucho pero esa savia elaborada va a tener dificultad en bajar cada vez va a bajar menos, se va a estrangular y va a quedarse ahí esa savia elaborada al estrangular y al crear ese abultamiento va a tener que buscar otra fuente de alimentación que no está siendo las raíces porque no se están alimentando por lo cual va a empezar a emitir raíces ahí cuando ya empieza a agultar vamos a enterrar la tabla hasta ese bulto ese bulto tiene que quedar, o sea, si esta es nuestra tabla y el bulto empieza justo arriba vamos a enterrar un poco por encima de ese nivel para ayudarle mediante la etiolación, la falta de luz a emitir más rápidamente y gracias a la humedad ese tipo de raíces en ficus vais a ver que eso es muy rápido, ocurre en cuestión de una semana o días en arces puede tardar un poquito más, pero lo mismo y funciona con gran cantidad de especies, con granados, con otra variedad de especies esta que os voy a enseñar ahora de cerca es con un único esqueje y tiene 3 años ha estado 2 años estrangulada, al tercer año le metí el tajo, lo separamos y lo pasamos a esta maceta de cultivo para llegar a este crecimiento tan brusco en tan poco tiempo necesitamos porque el esqueje era una remita chica, necesitamos suelo, es muy importante ¿por qué? porque la elongación de la pivotante es la que va a hacer que crezca más nuestro árbol hacia arriba ¿vale? va a ser equitativo, de tal forma que está estrangulado no va a crear esa patata pero va a seguir creciendo la pivotante hacia abajo mientras él va a seguir hacia arriba va a potenciar el crecimiento al máximo esos plantones una vez tocan esos abultamientos unos con otros de ahí lo de un centímetro y medio aproximadamente, dos como mucho aceleremos el proceso, se van a fusionar ¿vale? donde se una en esa unión se van a fusionar y luego alrededor van a crear el nuevo sistema radicular que es donde tendremos nuestro nevari luego para separarlo cortaremos con mucho cuidado justo si esta es nuestra tabla, las raíces están por aquí nosotros vamos a cortar aquí arriba, por encima de la tabla, entre la tabla y las nuevas raíces que nos van a crear en esa parte, en el segundo o tercer año ¿vale? y entre los años pues tendremos lo que os voy a enseñar ahora ¿vale? este como ya os digo está salvajado porque me gusta darle ese carácter y ahora vamos a poner fuerte para empezar nuestro árbol ¿vale? así que voy a acercar la cámara para que lo veáis mirad, esto es un esqueje de Fibus microcarpa normal y mirad el grosor ¿vale? esto está plano, justo ahí, tiene el corte ¿veis? pues eso está plano si lo hubiéramos hecho controlándolo estaría completo por todos lados el brote este sería el del esqueje estaría en el centro yo en su día, el esqueje creo que era este ¿vale? que era el centro, lo cortamos nos salió un chupón más hacia el lado esto fue cuando lo separamos del suelo el año pasado ojo, este crecimiento es del año pasado ahora porque ha estado agarrado el suelo por los agujeros pero ya ha controlado aquí en la maceta ¿vale? y todo esto lo hemos ido dejando ahora nuestro objetivo es con este pedazo de nebari que tenemos inclinado ¿veis? va a hacer este movimiento el árbol ahora viene hacia acá y ahora va a recuperar hacia acá un poco y vamos a hacer un árbol shuhin con una base espectacular que además fijaros que trae unas características espectaculares esta madera muerta la tendremos que limpiar o arreglar tenemos raíces que estamos dejando crecer para darle más carácter a esta zona y que no sea nada simétrico sino todo lo contrario ¿vale? fijaros que por ahí sigue un poquito el nebari y bueno, ahora tenemos que cortar todo esto que sale de abajo y vamos a cortar nuestro árbol por aquí aproximadamente de tal forma que aquí dimos un primer corte ¿veis? cambiamos de conicidad y aquí damos un segundo para sacar de estas llamas de aquí el movimiento hacia acá y montamos ese árbol con una primera rama que saldrá desde aquí ¿vale? lo vamos a sacar desde aquí otra segunda desde el segundo corte y haremos un árbol muy, muy potente así que voy a coger las tijeras y a ver si puedo cortarlo con las tijeras para que veáis la paliza que le vamos a dar vamos con el corte para ello solo necesitamos unas buenas tijeras pasta cicatrizante y en mi caso pues un serrucho para cortar vamos a medir tenemos este tamaño que es aproximadamente un poquito menos se suele hacer un tercio en cada tramo ¿vale? y cortamos inclinado siempre siempre inclinado ¿vale? cortamos con nuestra tijera al sobrante y ahora volvemos pasta cicatrizante y eliminar todas las ramas que salen desde la base como veis ahora voy a enseñar de cerca vamos a dejar muy poco bueno verde no vamos a dejar nada porque queremos que rebrote de nuevo y para eso tenemos ahora la pasta selladora necesitamos, es muy importante que no retire javia es importante y no, explico si no sellamos sobre todo en higueras crean su propio látex ellas cicatrizan y no hay problema va a brotar un poquito por debajo del corte por lo cual va a retirar esa pequeña savia siguiente entre el nudo que en este caso sería 5 milímetros muy poquito ¿vale? y eso habría que rebajarlo en un futuro en nuestro caso si ponemos la pasta selladora yo como veis uso una comercial orgánica pero comercial podéis usar la que queráis de bonsai o la que queráis ¿vale? a mi me gusta usar las comerciales que son más baratas para estas cosas y hacen el mismo efecto y básicamente vamos a sellar todo el corte para evitar que retire esa savia que nos brote con ello justo en el corte ¿vale? y creemos pues esa rama justo en el corte para que fija te hice cuanto antes en el entrenudo donde quiero que me haga una ramita le voy a hacer una pequeña muesca donde ¿vale? esto es muy importante en esa muesca voy a poner también selladora para que no se seque y infle por ahí un poquito un burto para crear células nuevas células madres y donde hará donde hará callo y de ese callo saldrá la nueva ramificación voy a cortar un par de tocones secos de la otra vez ¿vale? y listo voy a acercar la cámara ahora para que veáis el movimiento del árbol y y como seguimos ¿vale? vale, mirad justo en el corte como si hubiéramos hecho un injerto pero sin hacerlo vamos a poner cinta para injerto ¿vale? la vamos a apretar vamos a darle un par de vueltas disculpadme me ha escurrido le damos un par de vueltas y la apretamos hasta el filo de tal forma que tape un poquito el filo solo un poquito ¿vale? con ello vamos a proteger ese corte de la deshidratación para que cree el bulto cuando veamos que empieza a crear ese bulto justo en el corte donde queremos la rama vamos a retirar vamos a romper por ahí esa cinta por aquí no vamos a romper y por aquí sí de tal forma que por aquí le va a costar menos engordar, engordar, engordar y vamos a sacar sí o sí esa rama donde la queremos y ahora os voy a enseñar el movimiento de nuestro árbol que como veis bueno fijaros que es un árbol con un importante pie aquí que sale desde aquí retoma ese equilibrio hacia el centro porque si no estaría desequilibrado ¿vale? y hacia aquí ahora sacamos un ápice aquí aquí tenemos una rama de contrapeso muy pesada aquí tenemos la segunda rama y un ápice a esta altura con una base espectacular que vais a verla porque la vamos a empezar este mismo año así que eso es todo espero que os haya gustado este capítulo y por supuesto que sigáis su evolución en el próximo capítulo que es la actualización ¿vale? hasta luego